En la CNDH, vigilamos que las medidas para atender la emergencia del COVID-19 se apliquen con estricto respeto a la ley y a los derechos humanos de todas las personas. Brindamos orientación y asesoría las 24 horas del día. En línea, www.cndh.org.mx. En los teléfonos, 5556-8181-25 y 800-715-2000. O en la aplicación móvil, CNDH atiende. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¡Gracias!